Música Hablaremos hoy acerca de un insecto que causa grandes daños en la agricultura. Este insecto es comúnmente conocido como el gusano cogollero del maíz. Este insecto es una plaga muy importante para el cultivo de maíz en México. Su orden corresponde al orden lepidóptera de la familia Noctudae. Música Muy conocido en el ámbito agrícola por ser una plaga bastante importante que ataca a diversos cultivos. Música De importancia económica, el gusano cogollero considerado como la plaga más importante para el cultivo de maíz en México. Música 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 de 10 a 12 días y colocan 15 huevos, las cuales tardan de 3 a 5 días convirtiéndose en larvas, las cuales se alimentan de los restos de los huevos y plantas. Todo este ciclo completo del gusano puede durar entre 35 a 45 días, dependiendo de la temperatura y la humedad. El gusano cogollero selecciona hojas y brotes tiernos, especialmente cogollos para alimentarse. Consta con su aparato bucal mediante tejidos vegetales. Como podemos ver aquí, esta es una planta dañada ya por el gusano cogollero. Aquí se ve cómo van perforando lo que son las hojas tiernas y se van directamente al cogollo. La importancia que tenemos por daños ocasionados por gusano cogollero, este ataque puede retrasar el crecimiento de la planta y reduce el área foliar. De tal forma, cuando las hojas del cogollo se desarrollan y se despliegan, se observan los daños, estos pueden aparecer por un conjunto de perforaciones en forma transversal. Cuando los daños son ligeros, las hojas pueden presentar incompletas, como los daños son más severos en plantas pequeñas o medianas, de 15 a 50 centímetros de altura. Los daños de las larvas pueden destruir por completo las plantas, afectándolas en cultivos. Es una plaga polífaga que causa severas pérdidas si no se controla oportunamente. Es una plaga el cual afecta a varios cultivos y es muy importante en el cultivo de maíz. Los daños son causados por larvas, las cuales viven y se alimentan de cogollos de la planta. Muestran una hilera irregular de perforaciones a través de láminas. O bien en áreas alargadas comidas, y como estas grandes mascan y perforan el cogollo, haciendo orificios circulares hasta que lo destruyen. En esta fase es característico observar los excrementos de las larvas en forma de acerrín. Cuando entran al cultivo lo que viene siendo del maíz y ven en el cultivo, ven en las hojas, en las partes de las hojas que ven acerrín, es porque esa planta ya está infectada por el gusano cogollero. Es así que el agricultor tiene que estar monitoreando y checando para que no se expanda esa plaga. El periodo crítico de la planta al ataque del cogollero ocurre cuando alcanza de 15 a 50 centímetros de altura. Superando esta etapa los daños son menores, puesto que no llegan a producir la muerte de la planta. Este insecto tiene hábito canibalístico. Esto quiere decir que las larvas que están cercas pelean una con otra, hasta que queda de uno a dos individuos. Y son las que van a llegar hasta el cogollo y se va a alojar ahí. Por eso casi siempre tiene una larva por cada planta. Cuando empezamos a tener aparición del gusano cogollero, dentro de 10 a 12 días después de la emergencia del cultivo, a partir de ahí empezamos a tener la generación de larvas del gusano cogollero. Como podemos ver, estas larvas ya son de un estadio de etapa 4. Ya se ven muy grandes a comparación de otras que son muy pequeñas, que son de etapa primero. Un ataque de gusano cogollero implica la muerte de la planta. Este insecto no se alimenta solamente de las plantaciones de maíz, sino de colonices numerosas, especies vegetales como el sorgo, el algodón, las gramíneas y hortalizas, entre otras. Se le asigna el término cogollero por su hábito alimenticio en los cogollos de la planta. Una manera que tenemos de poder detectar y de poder hacer aplicaciones oportunas del gusano cogollero es mediante el uso de trampas de feromonas que permiten el control o manejo eficiente de esta plaga. Con el trampeo se busca que mediante el uso de feromonas que emiten olores y es dispersado por viento y atrae al insecto adulto, al mismo tiempo que reduce la población de adultos al impedir el apareamiento. Ya que estas trampas de feromonas las ponen para atraer al adulto y así combatir, porque el adulto es el que osita los huevos en la planta y así va creando y creando más plaga. Y estas trampas de feromonas, ya que son muy bajas en costo, les conviene a los agricultores. Estas herramientas se hacen aún más efectivas cuando se usa el esquema de ataque masivo, cuya ventaja principal es un método económico y de bajo costo al productor. En cambio, al usar insecticida, ya que eso es algo muy costoso lo que viene siendo el insecticida. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.